El primer ministro británico Boris Johnson se encuentra estable y responde al tratamiento luego de su segunda noche en cuidados intensivos por COVID-19. La sede del gobierno británico reveló que Johnson recibe tratamiento de oxígeno estándar y respira sin ninguna otra ayuda en el Hospital St. Thomas. Aunque no está trabajando, el jefe del gobierno británico tiene la capacidad de responder a los que le lleguen a necesitar. Se precisó que incluso cuando se recupere, el primer ministro estará fuera de toda actividad y tendrá un retorno gradual a sus actividades.